Jairo Comenta Activen la campana de notificaciones Comenta Dale a me gusta Y comparte el contenido Para que nos ayudes a todos señores Con el posicionamiento De nuestro canal Para que nuestro canal este top Para que nuestro canal este On point, on point, on point Señores muchas cosas pasando En lo que es El ámbito De la música y demás Y señores Hablando de todo un poco Parece que el día de ayer Parece que el día de ayer Había como una actividad Había como una especie de actividad Con Con varios urbanos Allí en el palacio Creo que era Antes de ayer Era con los peloteros Y vimos que el presidente Está reuniéndose Con varios sectores Al parecer Me imagino que Buscando Algún tipo de apoyo Ya de cara A las elecciones Todo el mundo sabe Que arranca la campaña Me imagino que Motivando No sé A que se haga Algún tipo de De movimiento Y si algo tiene Luis Sabinader Es que no es rencoroso Porque De hecho Muchos de esos artistas Apoyaron a Gonzalo En las elecciones pasadas Y demás Y vemos que Él está como reuniéndose Con ellos Y por el medio Se va Miren el super nuevo Ahí dice Más que un sueño Un honor El haber compartido Con tantas celebridades Nuestra música Y Más aún El placer De conocer y tratar Al presidente Luis Sabinader Gracias por la invitación Ponía Él ahí El super nuevo Lo vimos ahí Señores Dándose cita Miren aquí A Angel Dior Junto También Con Con J1 Con el generalísimo Luis Sabinader Dime Angel Dior Con papadios Al timón Yo lo veo bien Señores Yo lo veo bien Lo veo Claro Porque díganme ustedes Ahora Y es lo que tienen Que capitalizar Y aprovechar Ese Ese Coso Miren ahí A Chelo Cha A Chelo Cha Dice Chelo Selfie con el presidente Estoy sumamente agradecido De haber sido Invitado por el presidente De la república dominicana Luis Sabinader Corona El encuentro Almuerzo Con los artistas Después del Rotundo éxito De las presentaciones Artísticas Por motivo De la navidad Y un año nuevo Gracias a mi público Y a todo el personal Involucrado En estas pasadas Fiestas populares 2023-2024 Le doy infinitas gracias En el nombre mío Y todo mi equipo Activo Decía Chelo Cha Miren a Chimbala Con el excelentísimo Señor presidente Luis Sabinader Y Vuelvo y digo Eso no solo fue Para cositas Ahí seguro fue Se hablaron Se trataron Uno que otro Temas Se trataron Uno que otro Temas Y por ahí María se va Porque vamos A estar claro Vamos a estar claro Y He visto Que el gobierno Se ha activado Bastante En estos días Porque incluso La misma policía La misma policía Nacional Ha activado Como eso Un ejemplo Vimos al alfa Ahí Con el general Dice Gracias a la policía Por darme un trato Muy especial Y enseñarme Las oportunidades De trabajo Para la juventud Y la seguridad Para el país Vamos Por más Dominicana Guzmán Peralta Director Policía Nacional Señor Natera Ponía el alfa Ahí Y un ejemplo Vimos que En el verde De la policía Policía Eh Nacional D.R.D. Vimos Que quien hace Un vaina Miren esto Miren esto Vecino Ey La policía Está en cambio Pero feo Te invito a formar Parte de los nuevos Futuros agentes De la nueva Policía Nacional Con muchísimos Beneficios Como seguro Máximo Descuento En supermercados Transportación Gratis En el metro En la once En el teleférico Y lo más importante El sueldo mínimo Que va a tener Un policía A partir de ahora Van a ser 29 mil pesos Hasta yo quiero ser policía 29 mil pesos Sueldo mínimo Así que A ustedes los jóvenes Ya está bueno Vengan a formar parte del cambio Nueva policía nacional Ya ustedes saben Quien se lo está diciendo Aquí A jóvenes Hasta yo quiero dar Ese DJ Ahora yo quiero ser policía Ahí vemos Que mucha gente Ha criticado Mucha gente Ha criticado Que se haya Escogido A Donnie Como parte De esta campaña Porque La retórica Ha sido Que DJ A Donnie Incita Que DJ A Donnie Incita Al desorden Y demás Miren aquí Miren aquí Y a los antivalores Miren esto De tanto calibre Y de tanto peso Y de tanta seriedad Usted la puede presentar Aunque parezca inofensivo Y aunque sea Con un contenido De motivar E influenciar En la juventud Y utilizar personas Que tengan un impacto Alto En la juventud Usted puede utilizar Una chercha Usted puede utilizar En base a un relajo Usted hacer un llamamiento A nuevos agentes Con perfiles Morales Utilizando a alguien Que ha dicho En ocasiones Bueno miren Al que no le gusta El ruido Que se mude Del barrio Miren Estamos claros Que los encorbatados Muchos se quillan También Porque a veces No es que Porque pongan a Donnie Sino que no lo toman A ellos en cuenta Cada vez que Ponen a un joven O le hacen un llamado A un joven Para algo De cierta manera Se le cae El teatro A ellos Porque no lo toman En cuenta A ellos No se si usted Me entiende No lo toman En cuenta A ellos No le dan Ese approve A ellos Básicamente De cierta manera La gente Lo que dice Vamos a mejorar Esto Tiene Y eso es lo que pasa Señores Eso es lo que pasa No crean Que hay que Por más nada Yo no veo bien La elección de Donnie Porque Donnie Donnie Tiene Donnie Tiene Influencia Donnie Ahora Que es un error Es un error También Por parte de Donnie Porque ya Básicamente Tiene ese mote Negativo En sentido De que cada vez Que tú te metes A algo Que tenga que ver Relacionado Con política Y que demás Eso es un bobo Pero nada A Donnie Que siga ahí Dice Angel Dior No hablo mucho Porque si no La nueva ola Eh Vimos ahí Angel Dior Mucha gente Piensa como que Esto es para Santiago Por algo que dijo No creen No creen Miren a Nati Natasha Quien se encuentra En el ojo del huracán Dice Que mal Que para lo malo Si están pendientes Y a lo bueno no El problema No son las pastillas Ni el cigarro Es la sociedad Era solo una prueba Eso no sale en el video Dice Nati Natacha Que era solo una prueba Que eso no sale en el video Y demás Claro que iba a salir En el video Nati Claro que iba a salir En el video Nati Así que deja tu coro Que era una prueba Que se yo Que aquí estamos Estamos claros Que la mayoría De los artistas Lo que están promoviendo Es Lo que están promoviendo Es Los antivalores Y por ahí María se va Yo Está bien Usted puso el doble sentido Y la vaina Pero señores Ya los artistas Están pasando Se están pasando Los artistas Real Usando ya Ya tu sabes Por otra parte Santiago Matías A los foques Buscando Buscándole el lado A Yailin Miren ahí La comadre Ishba La comadre Inba Ishba Eso es En el Instagram De ella A los foques A los foques Un tipo Vaya Mucha gente Dice que Le está buscando El lado A Yailin Si le está Buscando O no A los foques Un tipo Inteligente Y sabe Que lo que Está bien Eso Que le busque El lado Pero ven acá Miren ahí La comadre Ishba La comadre Ishba Eh Dame ver Los comentarios Dame ver No puedo Con este hombre Eh Dame ver Lambón No Lambón Ya tu sabes Lo están comiendo Con yuca A los foques Por 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 hacerle Cono a Yailin Señores No se llenen No se llenen Que Miren A los foques La gente lo puede ver Un tanto Sangrón Un tanto Medio Medio Vaina Pero lo que A los foques Ha tratado de hacer Por Yailin Nadie lo va a hacer Que ella No se llevó O quiso Seguir su vida Con Con su colaborador Ya es otra cosa Pero que A los foques Quiere el bien Para Yailin Él lo quiere Eso Téngalo por seguro Nada Esto es Jairo Comenta Bye Bye Jairo Comenta Jairo Comenta Casi